Sí, el día de mañana en el Colegio Don Bosco, a partir de las 12.30, está citado para poder dar inicio al periodo de sesiones. Nosotros en esa sesión vamos a fijar, luego de que hable el Intendente, la próxima sesión, la segunda sesión ordinaria del año. Obviamente expectantes con las buenas noticias que el Intendente nos va a dar para nuestra ciudad, de cómo avanza la ciudad en este contexto tan difícil que hay, tanto en la provincia, en la ciudad y a nivel nacional. Así que, bueno, esperando mañana esta primera sesión. Vecinos y vecinas que quieran acompañar, 12.30 es la citación, ¿se espera que 13 horas esté iniciando? Sí, si podemos iniciar antes también. La intención es que se comparta el mensaje, que los vecinos puedan recibir el mismo y poder transmitir cuál es la situación de la municipalidad. Consultarle si será transmitido, como en otras ocasiones, para vecinos y vecinas que tal vez no puedan entrar, teniendo en cuenta que desde los últimos años el gimnasio del Colegio Don Bosco ha quedado chico para la convocatoria de vecinos y vecinas. Se va a transmitir por el Facebook del Consejo Deliberante. ¡Gracias!